Luego de haber transcurrido más de un mes de la muerte de Lisbeth Mena, de 34 años de edad, y quien tenía siete meses de embarazo y falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre en el Hospital San Vicente de Paúl, el director del Centro de Salud Público, Dr. Francisco Ureña, dijo solo espera respuesta de la Fiscalía para dar los resultados de la necropsia. Nosotros estamos a la espera de una respuesta de parte de la Fiscalía a la cual le mandamos la comunicación el día de ayer solicitándole una copia del resultado de la autopsia, que es la que ya al final va a dar el diagnóstico definitivo de la verdadera causa o la real causa de la muerte de este usuario. Y ya en el día de hoy nosotros nos comunicamos, todavía no ha llegado a su oficina, pero le estamos dando seguimiento para entregarle ese resultado lo más rápido posible a la ciudad y esclarecer este hecho. Ureña dijo que el centro sea limitado a emitir información al respecto, hasta tanto no tenga información oficial disponible. En este caso la presunción no es la regla. O sea, nosotros tenemos que hablar partiendo de un documento que no dé realmente el diagnóstico, porque si comenzamos a hablar de presunción podemos cometer errores que más luego sería difícil poder subsanarlo. Para NTN, Joan Nicordero.